El puesto de vacunación ubicado en el Instituto Experimental Enrique Gómez Carrillo, en la zona 6 de la ciudad de Guatemala, se encuentra abastecido de vacunas contra el COVID-19. En el lugar se aplica la primera y segunda dosis, sin embargo la afluencia de personas ha disminuido. Semanas atrás decenas de personas realizaban largas filas en las afueras del instituto para poder vacunarse. Actualmente el panorama es otro, las personas llegan y rápidamente son atendidas para aplicarse la vacuna que busca brindar inmunidad contra el COVID. Más que todo espero poderme proteger de esa enfermedad, no solo así, sino que también guardando todas las precauciones. Hay quienes han tenido la duda de vacunarse, sin embargo han sido convencidos por sus familiares y amigos, indicándoles que es la mejor opción para vencer la enfermedad. Bueno, primero pues le pido a Dios que la vacuna sea para bien, ¿verdad? Y me decidí porque la verdad es que toda la gente se está vacunando, ¿verdad? Entonces también yo quiero hacerlo. O sea, si nos la están poniendo es por algo, ¿verdad? Ahí sí que antes que nada pidiéndole a Dios también igual que esto se acabe, porque de verdad esta mascarilla ya aburrió. Y ahí sí que para proteger a nuestra familia también, ¿verdad? Porque nosotros que salimos a la calle. En este centro de vacunación metropolitano, el único de la zona 6 capitalina, se está aplicando la vacuna AstraZeneca y se atiende a personas de 50 años en adelante, ya sea con cita previa o a demanda. Esperan que en los próximos días puedan recibir a quienes todavía no han decidido vacunarse.